Al igual que una flor se marchita El amor yo no sé por qué muere Pero el nuestro murió antes de tiempo Y aún me quedan caricias y besos Y no sé ni lo que hacer con ello Cuando un amor se muere queda la vida Con un sabor amargo de despedida Y seguimos andando mirando al suelo Porque ya no sabemos mirar al cielo Cuando un amor se muere queda la vida Con un sabor amargo de despedida Y seguimos andando mirando al suelo Porque ya no sabemos mirar al cielo Nuestro amor se murió poco a poco Como enfermo de un mal incurable Preguntándose a veces la causa Y sintiéndose a veces culpable Para qué remover la ceniza Y buscar al porqué las razones Cuando muere un amor más te quema Y no sirven las explicaciones Cuando un amor se muere queda la vida Con un sabor amargo de despedida Y seguimos andando mirando al suelo Y seguimos andando mirando al suelo Porque ya no sabemos mirar al cielo Cuando un amor se muere queda la vida Con un sabor amargo de despedida Y seguimos andando mirando al suelo Porque ya no sabemos mirar al cielo Y seguimos andando mirando al suelo Y seguimos andando mirando al suelo